El FETEL, el comunicado 01-13 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, fechado ayer, que dice se instala pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se llevó a cabo una reunión entre los nuevos integrantes del pleno del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y los excomisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, en la que se intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad del sector, o las necesidades del sector, luego de haber sido ratificados por el Senado de la República, los comisionados del IFETEL, como le vayamos a llamar, tomaron posesión de sus cargos y como primer acto oficial se presentaron ante todo el personal del Instituto, a quienes expresaron que este nuevo órgano regulador cumplirá cabalmente con el mandato constitucional de actuar con independencia en sus decisiones y funciones, siempre en favor de los usuarios de los servicios de radio difusión y telecomunicaciones del país. El pleno del IFETEL, conformado por el comisionado presidente Gabriel Contreras Aldíbar, las comisionadas María Elena Estadillo Flores, Adriana Sofía Labardín Insulza, y los comisionados Mario Germán Fromo Urangel, Ernesto Estrada González, Luis Fernando Borjón Figueroa y Adolfo Cuevas Teja, invitó al personal de la institución a continuar trabajando con el profesionalismo y esfuerzo que ha caracterizado a esta comunidad de especialistas. Este es el comunicado 01 del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones en México.